Dicha grande es la del hombre cuyas sendas rectas son. Lejos de los pecadores, lejos de la tentación, a los malos consejeros, deja porque teme el mal. Oye de la burladora, gente mía e inmoral. Antes que en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su divinal saber. Este como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes brinden y ojos que ven y son. Cuando enfrenta, es prosperado, duro de doles del bien. Muy diversos resultados sacan los que nada creen. Pues los lanza como el tamo, el ciclón arrebató. De pasiones remolino, que a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se ha alzado. En el juicio ningún malo, por lo tanto se ha alzado. Porque Dios la pira mira, por lo cual los suyos pon, otra vez van de los impíos, al infierno bajará.